Compro noches de amor La cultura y también la posible tradición Ya llegó el comprador despertando a la gente con un altavoz Lo recibe en hogares mientras se decide que comemos hoy Compro noches de amor, compro un sol Memorias en desuso, costumbres con poco uso Compro yo, compro noches de amor, compro un sol Compro el original de aprender Y la bronca, la bronca, la bronca queda Tener que aguantar sin saber Ya se va el comprador canturreando a la luz Que se va con su voz Y la gente se guarda bien en los bolsillos El negocio de hoy Compro noches de amor Compro un sol Compro, compro, compro noches de amor Compro un sol Compro, compro, compro noches de amor Compro un sol Compro, compro noches de amor Compro un sol Compro noches de amor Compro un sol 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 Compro un sol